La Cuarta Transformación La Justicia No Se Cuidó, La Justicia Social Nos Prometió Gracias Andro por Tu Gran Labor, Tu Lucha Incansable Nos Dejo Honor Serás Recordado Con Admiración, En Cada Corazón, En Cada Rincón Los Cambios Que Hiciste No Se Olvidan, Como El Mejor Presidente Te Extrañarán Tren Maya y Dos Bocas Floreció, Pemex y La Energía Revivió El Pueblo No Entira Solución, Un México Mejor En Construcción Con Transparencia Alzó La Voz, Contra La Corrupción Firme Y Feroz Gracias Andro por Tu Gran Labor, Tu Lucha Incansable Nos Dejo Honor Serás Recordado Con Admiración, En Cada Corazón, En Cada Rincón Los Cambios Que Hiciste No Se Olvidan, Como El Mejor Presidente Te Extrañarán Tren Maya y Dos Bocas Floreció, Pemex y La Energía Revivió El Pueblo No Entira Solución, Un México Mejor En Construcción Con Transparencia Alzó La Voz, Contra La Corrupción Firme Y Feroz Gracias Andro por Tu Gran Labor, Tu Lucha Incansable Nos Dejo Honor Serás Recordado Con Admiración, En Cada Corazón, En Cada Rincón Los Cambios Que Hiciste No Se Olvidarán, Como El Mejor Presidente Te Extrañarán Tu Voz Escuchó Por Todo El País, Rompiste Cadenas, Trajiste La Raíz Fue Un Gobierno Del Pueblo Y Para El Pueblo, Hoy Te Decimos Gracias Por Tu Anhelo Gracias Andro Por Tu Gran Labor, Tu Lucha Incansable Tu Voz Escuchó Por Todo El País, Rompiste Cadenas, Trajiste La Raíz Fue Un Gobierno Del Pueblo Y Para El Pueblo, Hoy Te Decimos Gracias Por Tu Anhelo Gracias Andro por Tu Gran Labor, Tu Lucha Incansable Gracias Androовые Fueres